Pura piel, foto depilación. La primera empresa argentina dedicada pura y exclusivamente a la foto depilación definitiva, con tarifa plana unisex. Disfruta plenamente de tu cuerpo sin limitaciones ni complejos, de forma rápida, cómoda y accesible a tu bolsillo. Somos especialistas en foto depilación por luz pulsada intensa, lo más efectivo para la eliminación progresiva y permanente del vello. Nuestro servicio cuenta con el asesoramiento personalizado de cada paciente, contando con una primer consulta gratis. Nuestros terapeutas IPL evaluarán según tu edad, sexo, zona a tratar, tipo de pelo, fototipo de piel y predisposición genética el tratamiento que necesitas. Especialmente recomendado para personas con hipertricosis, hirsutismo y foliculitis. El tratamiento es rápido. Dura entre 20 y 50 minutos según la zona. Sin dolor. Los equipos Pura Piel cuentan con el sistema de refrigeración Sub Cero Intenso, que alcanza el grado de anestesia local, por lo que reduce significativamente la sensación de dolor. Cómodo. Venís a tu tratamiento e inmediatamente podés seguir con tus actividades cotidianas. Accesible a tu bolsillo. Contamos con tarifa plana unisex en cualquier zona del cuerpo que elijas, al mismo precio por sesión. Pura Piel Fotodepilación, la solución definitiva en depilación. Solicita consultas de información gratuitas y turnos a tu centro Pura Piel más cercano a tu domicilio, en purapielweb.com. ¡Gracias!